Históricamente el gobierno de la provincia se tomaba entre 20 días y un mes para decidir finalmente el incremento. Por eso, no es extraño que haya trascendido y con mucha fuerza esta posibilidad y además porque, si vamos a ser honestos con la tabla nacional, los 200 pesos de la provincia de Mendoza han quedado absolutamente lejísimos de lo que es el promedio de incremento del transporte público en el resto del país. De hecho, estamos últimos en la tabla. El resto está en un promedio que va entre 400 y 700 pesos. Algunos hasta mil, ¿no? Hasta mil. Hay algunas jurisdicciones que tienen, en general, una comunidad de mayor poder adquisitivo que está hasta casi mil pesos de boleto. Muy bien. Bueno. ¿Qué tenemos en pantalla, Pablo? Acá vemos cómo se ha ido moviendo el boleto desde aquellos 70 pesos anteriores a las elecciones cuando el gobierno tocó el boleto y dijo cómo lo iba a estructurar sin pensar lo que venía. Por supuesto, eran tiempos de mucha incertidumbre electoral y, por supuesto, económica, pero estructuró los aumentos hasta febrero de este año, que aún así quedó muy desfasado. Fíjate que arrancamos en 70 pesos y estaba creciendo un 200% hasta los 200 de febrero. 120 en octubre, 160 en diciembre, 200 pesos, hablamos del tramo urbano, el más usado por la población, el que se paga aquí en el Gran Mendoza. Hacemos esta salvedad porque es importantísima y debemos hacer justicia con cientos, miles de mendocinos que se mueven tierra adentro y que pagan un porcentaje mayor. Por lo tanto, el trascendido fuerte, aunque el gobierno hace esta salvedad, que faltan todavía varios pasos administrativos para poder disponer por parte del Ejecutivo este incremento, el trascendido es que podrían ser 550 pesos el tramo urbano, lo que representaría un aumento del 175% de los 200 actuales. Lo que quiere el gobierno es moverlo en toda la provincia, tratar de llevar este porcentaje de incremento a todos los valores. Muchas veces se ha dado en el boleto urbano, luego se desplaza a media y larga distancia. Bueno, la idea es que se extienda a todos y poner un valor que podría ser este o menor, no hablan de un porcentaje de un precio mayor a 550 pesos. Aún así estaríamos del promedio para abajo y hay que esperar entonces que se termine de dar cuenta, notificar a los organismos de control y quienes deben dar dictámenes sobre el precio definitivo y luego se oficializaría.